Bienvenido colega al canal del Nota, siéntate a coplate y ponte cómodo, sabes que esta es tu casa Así que vamos a hablar hoy sobre Keon Pearson y también la categoría 212 A ver qué pasa, en qué puesto le ponemos a Ángel y demás Va a estar la cosa muy complicadilla y sobre todo porque Keon ha traído unas actualizaciones que está completamente intratable Vamos con el vídeo Pero no se te olvide lo más importante, suscríbete, dale un me gusta porque el canal del Nota mola Y no lo digo yo, lo dice... Nota mola Keon Pearson competía en la categoría de Classic Obtenía buenas posiciones, pero no tan buenas como se esperaba Y sí, es que Keon tiene una de las mejores estructuras que hay ahora mismo para el mundo del culturismo en cualquier categoría Porque es una locura lo que tiene este hombre Y sí, en Classic nunca consiguió presentarse en una condición bastante trillada Cosa que ahora cualquier culturista en la categoría Classic está trilladísimo No, lo siguiente, están en los límites del condicionamiento Y eso es lo que está gustando mucho ver Keon Pearson no estaba cuadrando en esas condiciones Y por lo visto tuvo la idea de presentarse en la categoría de 212 Al principio obtenía muy buenas posiciones Aunque todavía no habíamos visto el culmen de su condición en esta categoría Cuando ya se presentó el Mister Olimpia del año pasado Vimos a un Keon mucho más condicionado, más completo, más maduro Y que gracias también a esa loca estructura pues era muy difícil de batir Por lo tanto Keon Pearson ha seguido mejorando en la mano de Patrick Tour Donde los dos están haciendo un gran trabajo Y una cosa curiosísima en este volumen es que Keon Pearson han tenido mucho los niveles de grasa De hecho aquí Patrick Tour le preguntó que dijo No te medes, madre, no te vayas por ahí Porque aquí lo que hay que presentarse Ya, si en Classic se necesitaba condición En 212 es condición extrema, vaya Por lo tanto Keon este año viene de una manera que bueno Que no es ni normal Es una locura lo que estamos viendo de Keon Y creo que va a ser muy difícil de batir De hecho creo que tenemos a Sound Clarida Que a mí personalmente me gustan las formas Pero no me gusta el por qué son esas formas Y que ya sabemos que recurren a ciertas ayudas locales que tampoco molan mucho Ángel Calderón pues sabemos que es nuestro baluarte Es nuestro mejor culturista hasta la fecha Con los mejores resultados dentro de un Mister Olimpia Así que Ángel estará ahí y se presentará con una condición de las mejores Si no la mejor, de las mejores Desde luego Y luego también tenemos otros cuantos detrás Que cuidado, vienen muy fuerte en la categoría de 212 Como puede ser Foukenes Como Marco Ruz O como otros que van a estar ahí Que Rizballo Zagarella por ejemplo Zagarella que viene también fortísimo Que acaba de ganar un campeonato Cuidado que Zagarella también es otro de los que tienen las estructuras locas Y que puede hacer frente Yo creo que en un futuro A Keon Pearson Lo que pasa que lo que estamos viendo hoy en día de Keon A mí me impresiona mucho Ha subido actualizaciones sobre el estado de su físico Y también entrenando Ya cuando lo veía entrenando digo Esto cambia mucho el cómo creo que se va a presentar Porque ya sabéis que las puestas a punto pueden fallar en cualquier momento Pero si las cábalas no me fallan Y tampoco el ojo Creo que este año va a ser el año donde veamos Al Keon Pearson más condicionado de toda su carrera Y eso señores es muy difícil de vencer Creo que va a repetir otra vez el primer puesto Y va a ser como os digo Bastante complicado que alguien le haga sombra Pero cuando vi ya esta actualización Dije Buf Madre mía Esto va a ser un game over total Esto es exagerado Esto hacía tiempo Que no se veía un físico tan completo Que tiene fallos Hombre todos los físicos tienen fallos señores Pero esto ya es una muy buena separación Con una condición también bastante buena Con tiempo al Mister Olimpia Creo que estamos ante uno de los mejores físicos Que se han presentado en la categoría de 212 Y también diría me atrevo a decir En la historia del culturismo Pero no nos olvidemos que tiene un hueso duro de roer Que quedó segundo el año pasado Y es Sean Clarida Después de las críticas recibidas Y su dilatación abdominal Que tuvo el año pasado Parece ser que lo está controlando bastante mejor Sabemos que es un físico con formas muy bonitas Que en su preparación Bueno, hay ciertas técnicas dudosas Vamos a decir Que bueno, las cosas locales y demás Hay en algunos grupos musculares que se notan mucho Y bueno, ahí ya entra el criterio de cada cual lo que prefiera Pero tiene grupos bastante buenos Entre ellos la espalda Y un cuerpo en líneas generales bastante balanceado Por lo que también es un físico complicado de vencer Y aquí entra en juego Otros competidores que creo que van a estar en el top Y que va a haber algunos movimientos este año En la categoría 212 No sé si Clarida va a quedar segundo o no Porque yo creo que este año se va a presentar En la mejor condición posible Y con mucho mayor control abdominal Porque el año pasado es que se le fue Y esta espalda, por ejemplo, es también muy buena Es una de las mejores que hay en el top Pero ahora vamos a ver otros cuantos culturistas de la categoría 212 Que merece mucho la pena tenerlos en cuenta Uno de ellos es Stefan Fuquene Que tiene muy buen cuerpo Mucho músculo Muy bien puesto Y es el que puede mirarle casi de tú a tú A Kerry Zballo y también a Zagarella Con una estructura completamente diferente Pero ya os digo Tiene mucho músculo Y cuidado que puede colarse por ahí arriba Porque yo le veo un físico bastante competente Punto débil La espalda Creo que la espalda está ahí un poquito así así No obstante, ya os digo Interesante ver en qué puesto va a quedar Sobre Kerry Zballo Os digo que es un físico también muy completo Que tiene también mucho músculo Muy redondo Pero que no tiene esa piel tan fina O esa condición como la que puede llegar Fuquene U otros Y es lo que creo que puede mermar un poco La posición en el Mister Olimpia Otra cosa es el glúteo tan sumamente grande que tiene Y que no lo tiene tan separado ni tan estriado Pero daros cuenta que estamos jugando en el top 5 Y este top 5 Uff, es una pasada lo que estamos viendo Aquí tanto Kerry Zballo como Fuquene Yo les veo muy a la par en cuestión de comparaciones Porque Ángel Calderón lo ve un escalón por encima De los que os estoy mostrando Y es que, ¿qué es lo que tiene Ángel Calderón Que los otros no tienen? Principalmente esa gran envergadura y aspecto freak Por no comentar una de las mejores condiciones Sino la mejor condición de 212 Que impresiona mucho Por eso Kerry Zballo, Zagarella También Fuquene Yo los veo por detrás de Calderón Pero son gente que también viene muy fuerte Y nunca se sabe Zagarella, no sé qué tal se le verá este año Pero es alguien que tiene esa estructura loca Tipo Keon Con una cinturita muy pequeña Y una anchura brutal Entonces va a ser un rival complicado La espalda, por ejemplo, de Ángel Calderón La ha mejorado una barbaridad Ha mejorado muchísimo Y por eso sé que se puede mantener perfectamente En esos tres primeros puestos Por lo tanto, os digo Menudas cábalas y menuda categoría de 212 Nos espera Aunque la victoria esté un poquito clara Christian Zagarella Una incógnita Pero yo todavía no le veo Con esa condición para optar al 2-3 A pesar de que tiene una estructura también Como lo digo, maravillosa Pero veo un cuadriceps muy descompensado Con el abductor Que no se le ve apenas Algunas poses son un poquito deficientes La espalda todavía no acaba de rematarla bien Es alguien que todavía no está hecho Y que año tras año yo esperaba que mejorara un poquito más También os lo digo Entonces no veo A no ser que me engañen los ojos O no haya visto yo bien las actualizaciones de Zagarella Y en el escenario se le vea mucho mejor que a los otros Pero sí que es cierto que yo no le noto todavía Con ese potencial tan grande como el que esperaba Veo otros físicos que son más puros 212 con más condición, más músculo y más separación Vale, entonces después de esta chapa ¿Qué puestos pondría yo a cada culturista? Pues muy bien Yo el primero sin duda alguna a Keon Pearson No tendría duda alguna Segundo puesto todavía aclarida Porque sé que es alguien que no le penalizan las cosas que tiene Y que gusta mucho Y por lo que estoy viendo No creo que venga con ningún tipo de dilatación Ni con mala condición En esa actualización que habéis visto en el vídeo Y va a 14 semanas del Mister Olimpia con tiempo suficiente Ángel Yo creo que se puede mantener en un tercer puesto sin problema Que vienen algunos culturistas por detrás en carrera peligrosa Sí A ver Kerry Zballo está ahí pisando los talones Pero en cuarto lugar podría luchar, como he dicho, con Fukene Fukene lo que pasa en la parte posterior Todavía le queda un poquito Pero tiene una cantidad de músculo muy bestia Y que le puede poner en aprietos a Kerry Zballo Por eso puede estar Esa lucha del cuarto puesto Entre Fukene, Kerry Zballo y Zagarela Entre cuarto y quinto puestos son los que pongo Luego yo a Marco Ruth le veo cerca del top 5 Todavía no le veo para el top 5 A pesar de que también tiene muy buenas condiciones Y unas piernas brutales Porque le veo unas piernas acojonantes Y también con muy buena condición Entonces digamos que esas son las cábalas que tengo yo Para la categoría 212 Os digo y os comento Voy a estar en directo en el Mister Olimpia Y sabéis una cosa Voy a sortear 200 pavos en suplementación Y si necesitas algo de suplementación deportiva Vete a másmusculo.com Pon mi código ELNOTA Que te harán un descuento A mí me darán una comisión Y me ayudarás tío a ganarme la vida No tengo tropecientos mil seguidores No tengo un físico de escándalo No soy un tipo adinerado No vivo en Estados Unidos Tampoco soy un Adonis Solo soy ELNOTA Y sé muy bien de lo que hablo